Hola que tal, espero que estén bien y antes que nada muchas gracias por acompañarme en este video Este video es prácticamente para introductorio a lo que es el cuarto capítulo del libro Reinventa tu vida de J. Frick June El cual está basado en la terapia contigo-conductual de esquemas Y aquí nos está hablando de las trampas vitales Ya estamos prácticamente en lo que es el cuarto capítulo Y este cuarto capítulo nos vienen tres ejemplos de tres pacientes que la autora tuvo durante su terapia Y nos viene un ejemplo de la trampa vital o esquema que estos pacientes tienen en común Y que estos pacientes lo afrontan de tres maneras diferentes Sin embargo es el mismo esquema Y ya por eso nos habla de cómo afrontamos en forma general los esquemas Nos va dando cierta explicación, expone el caso Y a la vez que expone el caso Pues también va dando alguna referencia a un marco teórico de donde surgió esta idea O este esquema o trampa vital Yo espero que me puedan seguir acompañando Que les guste y si algo no les guste me lo hagan saber Acepto cualquier tipo de crítica o opinión Ya sea para dejar de hacer esto o para mejorar la lectura de estos materiales Por el momento me despido y yo espero que los siguientes videos y audios les gusten Gracias por ver el video